¡Suscríbete! 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 Nunca había visto tanta gente como hoy que se van agrupando, o sea, a medida van pasando los días. Pero hoy sí ha estado súper, súper, súper increíble vaya, como nunca, como nunca lo hemos visto. Porque anteriormente había cola, pero no tanta como hoy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se pueden retirar, ya no tienen nada que hacer acá, por favor. No te ríes y me entorpezcan el trabajo. ¡Desele a este espacio, por favor! ¡Suscríbete! ¡Avánzale, amigo! Estamos esperando ahora mismo el papel de la Coma. El papel para estar legal en este país, para no correr el riesgo de que suframos una deportación o algo. Es mejor hacer las cosas legal que no... que no estar inventando, estar haciendo algo fuera de lo legal. ¿Entiendes? Y queremos hacerlo todo legal. Siempre legal. Vale. ¡Súcríbete! 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 ¡ prisión! ¡Vacance! ¡Vacance! Lo que está ocurriendo es que estamos rompiendo el sistema de asilo. La Comar fue creada, como les dije hace un momento, para atender a esas personas que realmente huyen de su país, el último resultado de persecución y de refugio con nosotros, pero no está diseñada la Comar para otorgar documentos que puedan dar libertad de tránsito. Gracias por ver el video.